Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la asignatura de microcontroladores. Primeramente debemos saber que en la actualidad el uso de este dispositivo se ha masificado pudiendo encontrarse en los electrodomésticos, en los equipos de comunicación, en los equipos industriales, para el sistema de control y monitoreo, en los equipos de salud, equipos biomédicos. Por ello, debido a su gran uso, en esta asignatura veremos los siguientes aspectos. En la unidad 1 conoceremos la arquitectura de un microcontrolador, la memoria RAM, los registros, el ciclo de instrucciones, el oscilador, los puertos de entrada y salida. Asimismo, veremos una introducción al lenguaje C y con ello veremos programas de manejo de LEDs, pulsadores y switch. En la segunda unidad trataremos sobre el uso de las librerías del lenguaje C. Veremos cómo generar retardos. Usaremos temporizadores de 8 y 16 bits. Crearemos comparadores analógicos. Generaremos voltajes de referencia. Así como veremos el convertidor análogo y digital. Para que nuestro dispositivo pueda intercambiar información con el mundo analógico. Generaremos una señal PWM, que nos servirá para el control de la velocidad de un motor o la control de luminosidad de algún dispositivo. En la unidad 3 utilizaremos las interrupciones para que el microcontrolador pueda valorar ciertas informaciones como prioritarias y atender de inmediato estas. Veremos la memoria EEPROM, su configuración y utilización. Utilizaremos procedimientos para el control de consumo de energía. Veremos controles de alertas de saturación debido a que nuestro microcontrolador cuenta con poca capacidad de procesamiento y de memoria. Cuando se tenga que realizar programas muy extensos puede sufrir sobrecargas de información y puede congelarse o reiniciarse el dispositivo. En las aplicaciones comenzaremos a integrar lo que son las pantallas de 7 segmentos y las pantallas LCD. Que nos permitirán presentar información hacia los usuarios de nuestras aplicaciones. Asimismo utilizaremos el uso del teclado matricial para que los usuarios puedan insertar información en nuestro sistema. En la unidad 4 se plantearán soluciones en las que utilizaremos dos o más microcontroladores que se podrán comunicar de forma serial. Asimismo veremos las comunicaciones por USB para que nuestros sistemas o nuestro microcontrolador pueda transmitir información hacia una PC o hacia otro dispositivo de mayor procesamiento. El cual permitirá ya la visualización de sistemas de monitoreo. Luego pasaremos a ver la importancia de la asignatura. Nuestra asignatura de microcontroladores es una asignatura teórico práctico que busca brindarle herramientas para entender, diseñar y construir sistemas electrónicos controlados por un microcontrolador para uso doméstico o industrial. La asignatura te va a permitir plantear un problema que identifiques en tu entorno y generar soluciones de mejora a través de la automatización y el trabajo colaborativo con otros profesionales de otras ramas. La asignatura de microcontroladores se enfoca en la utilización de un microcontrolador para automatizar un sistema. Combinando un diseño lógico que viene a ser el programa y un diseño físico que consta de los circuitos electrónicos, eléctricos y mecánicos que se van a considerar. Asimismo, el curso nos permitirá responder las siguientes interrogantes. Primero, ¿sabías que en todas las áreas de la industria y el hogar vienen utilizando equipos que tienen un microcontrolador? Otra de nuestras interrogantes, ¿qué importancia tiene el microcontrolador para los sistemas embebidos? ¿Cómo influye la lógica de programación en el funcionamiento de los microcontroladores? Nuevamente, reitero la bienvenida a la asignatura de microcontroladores y les doy gracias por su atención. Gracias.